El alcalde de Huelva, Gaviel Cruz, ha recibido de manos del presidente de la Capital Española de la Gastronomía y de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, Mariano Palacín, el fallo oficial del jurado que concede a Huelva el título de Capitalidad Española de la Gastronomía 2017. La organización prevé que Huelva continúe con la tendencia al alza de los beneficios de las anteriores ediciones y supere los resultados de otras capitales. Un aspecto muy importante y no se lo tengo que explicar a ustedes es que por primera vez en la sexta edición, porque estamos ya en la sexta edición, se premiaba a una ciudad vinculada con el mar. Hasta ahora habíamos premiado siempre a ciudades que eran de alguna forma de interior, con una gastronomía muy detallada, muy determinada. Ahora nos vamos al mar, nos encontramos con la gastronomía de La Gamba, con la gastronomía del Choco. El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha en unos meses proyectos que van desde la creación de zonas verdes, carriles, bici, rehabilitación de instalaciones deportivas, entre otros, en 17 barrios de la capital y mejorará el aspecto actual de los miladores y laderas del Conquero. Estas labores llegarán gracias a los 15 millones de euros de los fondos europeos que también irán destinados a mejoras en el Parque Moret. Son muchas, son desde los espacios amables, espacios de movilidad, espacios de uso, medios de transporte respetuosos con el medio ambiente y con la sostenibilidad. En definitiva, son actuaciones que tienen que llevar a Huelva a convertirla en una ciudad mucho más amable, más habitable y en el que esa fractura, que hay veces que se percibe una cierta fractura social, pues se difumine. En el marco de la jornada del color rosa por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Asociación Onubense contra el Cáncer de Mama Santa Guedá protagonizó en la tarde de ayer un emotivo y simbólico acto en la plaza del antiguo Estadio Colombino. Antes, representantes de la asociación hicieron entrega de un ramo de flores en el Monumento de la Cinta. Luego marcharon por Isla Chica para concienciar sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad. ¿Qué tal? Saludos. Enseguida les ampliamos esto y les contamos otros asuntos como cada día los más destacados ocurridos en Huelva Hoy. Antes, un avance de lo que nos deja la actividad deportiva de la jornada que llega de la mano de nuestra compañera Tamara Gómez. Tamara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. En deportes vamos a ver cómo el recreativo sigue preparándose de cara al próximo partido en Córdoba, donde el equipo sabe que se juega mucho. La plantilla ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva, se muestran optimistas a pesar de los malos resultados y han mostrado su apoyo a su técnico, Alejandro Ceballos. Yo entiendo a la afición, que quiera resultados, que quiera ganar partidos y eso es lo que queremos los jugadores e incluso también el cuerpo técnico, es lógico. Pero bueno, aquí cada uno opina de una manera, nosotros la plantilla estamos con el cuerpo técnico a muerte y tenemos que seguir para adelante y sacar esto adelante y que el último resultado, que no hagamos un mundo de ello y que se pueden hacer grandes cosas. Esta mañana se ha inaugurado el Congreso Iberoamericano de Baloncesto en la Universidad. El evento se desarrolla desde hoy hasta el sábado y cuenta como plato fuerte con la cuarta edición del Clinic Ciudad de Palos. ¡Gracias! ¡Gracias! El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha recibido de manos del presidente de la Capital Española de la Gastronomía el fallo oficial del jurado que concede a Huelva el título de la Capitalidad Española Gastronómica 2017. La organización prevé que Huelva continúe con la tendencia al alza de los beneficios de las anteriores ediciones y supere los resultados de otras capitales. Este jueves ha sido presentado en el Ayuntamiento de la Ciudad la Capitalidad Gastronómica de forma oficial por el alcalde de la ciudad, el presidente del jurado y el director de la marca. El acto ha comenzado con la entrega al primer edil de un cuadro que recoge el documento que dio la victoria a la candidatura presentada por los onubenses frente a Cuenca. El alcalde de la ciudad ha realizado un primer rebalance de lo que ha supuesto estos primeros días en cuanto a impacto en medios de comunicación y lo que esto supone para la marca Huelva. Ciudades como Burgos o Cáceres fueron protagonistas de reportajes en la prensa internacional como en el New York Times, en el Guardian o en el Condenas Traveller. El retorno económico superó los 4 millones de euros en Logroño y a lo largo del año se abrieron allí 48 nuevos negocios relacionados con la hostelería, con la gastronomía. En Burgos el gasto del turista se incrementó un 3,6% y de cada euro invertido se obtuvieron 37 euros de beneficio. Por cada euro, 37 de beneficio. Por su parte, el presidente del jurado compuesto por 14 personas ha dado a conocer los motivos que han influido a la hora de escoger la capital onubense como gastronómica. Desde la puesta en marcha de este certamen, una veintena de ciudades han participado para ser seleccionadas. Huelva se convierte así en la primera ciudad costera en obtener la capitalidad. Un aspecto muy importante y no se lo tengo que explicar a ustedes es que por primera vez en la sexta edición, porque estamos ya en la sexta edición, se premiaba a una ciudad vinculada con el mar. Hasta ahora habíamos premiado siempre a ciudades que eran de alguna forma de interior, con una gastronomía muy detallada, muy determinada. Ahora nos vamos al mar, nos encontramos con la gastronomía de La Gamba, con la gastronomía del Choco, con todo lo que eso significa. El director general de la marca ha realizado un balance del impacto que ha supuesto la elección de Huelva y lo que esto empieza a repercutir para la promoción de Huelva y el sector del turismo. Hemos hablado de impacto económico, hemos hablado de cómo este evento dinamiza la ciudad en el aspecto turístico, pero para mí, que tengo un puntito aún de romántico y un poco de flower power, hay algo que siempre me impresiona mucho y que lo he notado en todas las ciudades, cómo la ciudad recupera y fortalece su autoestima. El alcalde de Huelva ya ha adelantado que 2017 será un año ilusionante, pero de mucho trabajo y que el consistorio ya trabaja en un calendario de actividades con las que promocionar la capitalidad. Entre los objetivos está vincular todas las fiestas que se celebren con este reconocimiento gastronómico. El ayuntamiento podrá en marcha en unos meses proyectos que van desde la creación de zonas verdes, carril vice, instalaciones deportivas, entre otros, en 17 barrios de la capital y mejorará el aspecto actual de los miradores y las laderas del Conquero. Estas labores llegarán gracias a los 15 millones de euros de los fondos europeos que también irán destinados a mejorar el Parque Moret. El ayuntamiento empezará a ejecutar el próximo año un maratón de actuaciones en el entorno del Conquero, Parque Moret y 17 barriadas, un ámbito en el que viven 60.000 onubenses. Proyectos que van desde la creación de zonas verdes, carril bici, rehabilitación de instalaciones deportivas, nuevos equipamientos sociales, turísticos y culturales, al impulso a las actividades económicas de esta zona, el empleo, la mejora de medio ambiente y las políticas de integración social. De esos 18, como bien sabéis, 15 proceden de la Unión Europea, 3 millones los tiene que poner el Ayuntamiento de Huelva, que es la parte que le corresponde de la cofinanciación, pero que va a servir para intervenir excesivamente, como digo, desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista paisajístico y también con el correspondiente impacto económico que tiene. En un acto que se ha celebrado la Casa Colón, con la asistencia de representantes institucionales, agentes socioeconómicos y colectivos sociales y vecinales, Cruz ha señalado que, después de 12 años, la capital onubense vuelve a los círculos de financiación europea con una estrategia elaborada desde la participación ciudadana, bajo el lema Huelva, Pulmón Verde, Pulmón Social. Desde los espacios amables, espacios de movilidad, espacios de uso, medios de transporte respetuosos con el medio ambiente y con la sostenibilidad, la ciudad, en definitiva, son actuaciones que tienen que llevar a Huelva a convertirla en una ciudad mucho más amable, más habitable y en el que esa fractura, que hay veces que se percibe una cierta fractura social, pues se difumine, se elimine y sintamos todos que pertenecemos a la misma ciudad con las mismas posibilidades, una ciudad, como digo, saludable, amable, que podamos disfrutar y que podamos recorrer todo. Con un maratón de actuaciones que comenzarán a ejecutarse el próximo año con una inversión de 18,7 millones de euros a los fondos FEDES, se añadirán 3,7 millones de euros de aportación municipal. El Ayuntamiento busca poner en valor zonas tan emblemáticas como el Conquero y el Parque Moret y revitalizar un total de 17 barriadas. Para dar la honor bono al Ayuntamiento, en tanto en cuanto, se han presentado creo que 280 iniciativas y solo se han seleccionado 80, quedándose grandes municipios fuera con proyectos, que yo creo que es el valor que ha tenido esta estrategia, porque ha tenido esa participación y esa recopilación de proyectos que han tenido los distintos barrios, las distintas asociaciones y los distintos agentes que han dado valor a que nos hayan seleccionado en esta propuesta. De este modo, a través de EDUSI, Huelva participará de la Estrategia Europea 2020 que persigue un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de las ciudades. En materia política, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva va a presentar una moción en la que reclamará al consistorio la creación de un censo de locales vacíos en la ciudad con el objetivo de estimular la actividad comercial en la capital, golpeada en los últimos tiempos por la crisis económica. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha presentado una moción al pleno de este mes de octubre en la que reclamará al consistorio nubense la creación de un censo de locales vacíos en la ciudad con el objetivo de estimular la actividad comercial, golpeada en los últimos tiempos por la crisis económica que ha motivado el cierre de muchos negocios. La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Berta Centeno, ha destacado que el objetivo es ir más allá de la mera detección y localización de espacios vacíos, de modo que se busquen fórmulas de comercialización óptimas para los locales disponibles y se lleven a cabo campañas de atracción de inversores. Como todos sabemos, el desarrollo comercial ahora mismo, en la actualidad en Huelva, pues no pasa por su mejor momento. El comercio ha sufrido las consecuencias del deterioro económico por la crisis y esto ha hecho que se cierren muchos establecimientos y que existan numerosos locales vacíos actualmente en nuestra ciudad. La gran mayoría de los edificios construidos en la ciudad disponen de bajos comerciales y actualmente, debido a la crisis y a los altos precios de venta o de alquiler de los locales, según el PP, muchos de ellos han cerrado, permanecen cerrados o no han llegado a abrir sus puertas. En Huelva, pues tenemos la mayoría de los edificios con bajos comerciales. Muchos de ellos, pues, por la crisis o por los altos precios de tanto de alquiler como venta, pues han cerrado, han cerrado sus puertas. Otros permanecen cerrados desde tiempo atrás y otros ni siquiera, ni siquiera han podido abrir las puertas todavía. Con esta herramienta, el PP pretende facilitar al emprendedor el acceso a los locales de negocio que se encuentran sin actividad y reducir al máximo el tiempo de inactividad de los locales. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento exigirá, mediante una moción en el próximo pleno, que se cumpla el contrato completo de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes o se aplique las sanciones correspondientes. Esto llega tras las quejas procedentes de los vecinos que, según la formación de Ciudadanos, siguen sin notar mejoría en la limpieza de la ciudad. Y nada más que tenemos que darnos una vuelta por la ciudad para ver que eso no se está produciendo. La ciudad está sucia. Tú andas por las aceras y las aceras no se baldean, no se limpian, no se recogen como se tienen que recoger. Te vas a las barriadas a cualquiera. Lo mismo, yo hablo tanto del centro como de cualquiera de las barriadas y cualquiera de los polígonos. Hay un contrato tan extenso y tan grande que tiene que hacer tantas cosas. Desde el Partido Socialista se ha vuelto a pedir a la alcaldesa de Minas de Río Tinto del Partido Popular Rosa Caballero la retirada urgente de la zona hora en el entorno del hospital al tratarse de una medida totalmente injusta que ataca los bolsillos de los ciudadanos que necesitan acudir al centro hospitalario. La entrada en vigor de la zona hora de aparcamientos en las calles aledañas al hospital de Minas de Río Tinto ha reavivado de nuevo las voces en contra de esta medida aprobada por el Ayuntamiento de la localidad y que ya provocó el rechazo contundente de más de 40 organizaciones sociales, económicas y políticas de las comarcas de la Cuenca Minera, la Sierra y el Andévalo. El PSOE ha pedido de nuevo al Ayuntamiento que retire esta medida. Los socialistas consideran que es discriminatoria porque exime del pago a los empadronados en Río Tinto y acusan al Ayuntamiento de querer hacer caja a costa de la salud. Creemos que es una medida totalmente incomprensible que ataca a los enfermos, a los familiares de los enfermos y que pretende hacer caja con la salud. Nos parece una medida avergonzante que también va contra los trabajadores que desarrollan su trabajo en este hospital comarcal y además nos parece una medida insolidaria y posiblemente ilegal y constitucional porque discrimina a la gente que no está empadronada en el municipio de Minas de Río Tinto. Por su parte, el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, ha denunciado que esta medida pone en juego los lazos de unión entre los municipios de la cuenca minera de Río Tinto y establece fronteras peligrosas entre ellos, ha dicho. Asimismo, Domínguez ha recordado que el hospital se construyó en Río Tinto como consecuencia de la reivindicación de todos los municipios de la comarca. La medida discriminatoria de la alcaldesa de Río Tinto y de su equipo de gobierno del Partido Popular está poniendo en juego lazos de unión entre los habitantes de una comarca que siempre ha sido solidaria entre nosotros. Una comarca que ha sufrido mucho y que todos lo hemos llevado a cabo con reivindicación y con solidaridad. El hospital de Río Tinto se construyó en Río Tinto por una reivindicación de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de la comarca. La legalidad de la zona ahora de Río Tinto fue puesta en cuestión por el defensor del pueblo andaluz que advirtió de que puede incumplir el principio constitucional de igualdad entre todos los españoles. La Fiscalía admitió a trámite, por este mismo motivo, una denuncia interpuesta contra la zona ahora de Río Tinto. Que se venga a la puerta de la soberanía. En el marco de la jornada del color rosa por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Asociación Monubense contra el Cáncer de Mama Santa Gueda protagonizó en la tarde de ayer un emotivo y simbólico acto en la plaza del antiguo Estadio Colombino. Antes, representantes de la asociación hicieron entrega de un ramo de flores al Monumento de la Cinta. Cientos de personas, sobre todo mujeres, han participado este miércoles en la cadena humana convocada por la Asociación Santa Gueda que ha desembocado en Isla Chica con una suelta de globos y una sesión de zumba. En el marco de esta jornada rosa por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Asociación Santa Gueda ha protagonizado un emotivo y simbólico acto en el Monumento de la Virgen de la Cinta de la Avenida de Andalucía desde donde partió la marcha. Vamos a hacer una cadena humana a vez de que van a dar acogidas por un lazo. Si tenemos la fuerza suficiente en esa cadena donde podamos atar esta maldita palabra cáncer, se quede atada ahí en esa cadena y se quede en una palabra y no en una dura enfermedad. Ese es el objetivo de nuestro deseo, conseguirlo. Ojalá lo consiguiéramos cuando llegáramos al final y decir, se ha quedado, pero por lo menos vamos a iniciarlo en que sea ese el objetivo. La iniciativa ha tenido un gran poder de convocatoria con las mujeres, muchas de ellas afectadas, como protagonistas, con el objetivo de que se tome conciencia sobre la enfermedad y también sobre la necesidad de volcar los esfuerzos de las instituciones sanitarias y las propias afectadas en la detención precoz del cáncer, fundamental para lograr una cura. Hoy ha sido presentada la undécima edición del ciclo Jóvenes Flamenco de Huelva que se llevará a cabo desde el martes hasta el jueves de la próxima semana en la Sala Juan Ramón Jiménez de la Fundación Cajasol. Artistas de la talla como Argentina o Pitingo pasaron por estos ciclos. Llega de nuevo la gran oportunidad anual que tienen los jóvenes artistas flamencos unubenses de hacerse un hueco en el panorama nacional de este arte propio de la provincia unubense. Es gracias al ciclo Jóvenes Flamenco de Huelva de la Fundación Cajasol que llega a su undécima edición y se celebra del 25 al 27 de octubre. Por estas tablas pasaron artistas que luego se han convertido en grandes figuras del flamenco como Argentina, Pitingo, Rocío Márquez, Jeromo Segura o Jesús Corbacho, entre muchos otros. La apuesta de la Fundación Cajasol por la cultura y por las raíces de nuestra tierra y por el acceso universal de las personas a la cultura. Nuestra entrada continúa siendo libre y gratuita. El ciclo se abre el día 25 de octubre con las actuaciones de José María Cáceres y Tania Cumbreras. El día 26 le tocará el turno a Andrés Fernández e Isabel Leñero y el día 27 el ciclo se cierra con las actuaciones de la Benjamín del Festival, Lucía Beltrán, de sólo 12 años y Rocío Belén Cuesta, la Chiri. El guitarrista oficial del ciclo será Paco Cortés. Quizá algunos o todos se convertirán en un futuro en grandes figuras del panorama flamenco nacional. Nombres como los de Pitingo, Argentina, Rocío Márquez, Jeromo Segura, El Choro, María Canea, Sandra Carrasco, Macarena de la Torre, Juan Carlos González Cruz, infinidad de gente, ¿no? Jesús Probacho, mucha gente de mucha calidad que hoy día son profesionales y que, bueno, nosotros pusimos nuestro grano de arena. El ciclo está patrocinado por la obra social de La Caixa que con ello quiere contribuir a poner en valor el patrimonio cultural onubense. Un evento muy especial para Huelva porque si el flamenco tiene alguna raíz pues está claro que nosotros ahí tenemos mucho que decir y tenemos que saber poner en valor todo lo que es nuestro patrimonio cultural y poco a poco pues que la ciudad y la provincia vaya creciendo. El ciclo se desarrollará en este Salón de Actos, la Sala Juan Ramón Jiménez de la Fundación Cajasol. Las actuaciones serán todas gratuitas. Dos jóvenes se han alzado con el séptimo premio de textos teatrales Jesús Domínguez que convoca la Diputación de Huelva y dotado con 5.000 euros el premio. Una de las autoras se ha mostrado enormemente agradecida por la noticia que le ha comunicado telefónicamente la diputada de Cultura Lourdes Martín. La obra titulada Moje Olca, Moje Olca, mi niña, niña mía de Amaranta Osorio e Itziar Pascual se ha alzado con el séptimo premio de textos teatrales Jesús Domínguez que convoca la Diputación de Huelva y está dotado con 5.000 euros. Itziar Pascual, una de las autoras se ha mostrado enormemente agradecida con la noticia que le ha comunicado telefónicamente la diputada de Cultura Lourdes Garrido. ¿Itziar Pascual Ortiz? Sí, soy yo. Bueno, pues le llamo desde la Diputación Provincial de Huelva para anunciarle que tanto usted como Amaranta Osorio Cepada habéis sido las ganadoras del premio Jesús Domínguez de esta edición número 7. ¡Guau! Con la obra Moje Olca, Moje Olca, mi niña, mi niña pues daros la más sincera enhorabuena. El texto ganador se ha impuesto a un centenar de obras finalistas resultando elegida por unanimidad del jurado. Según ha indicado la diputada, desde que se iniciara el certamen hace siete años se han presentado un total de 819 obras procedentes de países como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Israel o Venezuela. Un 10% de los textos proceden de fuera de España. Ya llevamos siete años apostando por este premio, siete años en los que se han presentado más de 800 iniciativas y propuestas procedentes de países como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Francia, Israel, Venezuela. Lourdes Garrido ha señalado que el certamen ha conseguido hacerse con una gran repercusión y dota de gran visibilidad a las obras ganadoras y sus autores, ya que se publican en la prestigiosa revista teatral Primer Acto, logrando la difusión del texto teatral a nivel nacional. Precisamente la Diputación Provincial de Huelva, a través de su servicio de biblioteca y publicaciones, ha publicado el libro El Andévalo y sus pueblos itinerarios con el objetivo de plasmar un recorrido por todos y cada uno de los pueblos que constituye El Andévalo Occidental de nuestra provincia, mostrando sus costumbres, gastronomía, cultura, edificios y sus gentes. La Diputación Provincial de Huelva, a través de su servicio de biblioteca y publicaciones, ha publicado el libro El Andévalo y sus pueblos itinerarios. El objetivo es plasmar un recorrido por todos y cada uno de los pueblos que constituyen El Andévalo Occidental de la provincia unubense y mostrar sus costumbres, gastronomía, cultura, edificios y sus gentes. El autor del libro es Aurelio de Vega Zamora, que ya publicó otras dos publicaciones. La primera, La Sierra de Huelva, hitos y tradiciones. Y la segunda, La Sierra de Huelva, itinerarios, similar a la obra que ahora ve la luz sobre El Andévalo. Los pueblos, como decía, colombetantos, son para vivirlos, para sentirlos, para mirarlos. El diputado territorial de El Andévalo, Antonio Beltrán, ha indicado que esta publicación es una obra concedida por un viajero incansable ha dicho que por esta misma razón nos propone unas rutas para visitar estos pueblos y conocer sus costumbres y sus gentes. Con este libro, con esta obra, incluida en nuestra colección de divulgación, esperemos que El Andévalo se pueda dar a conocer con mayor amplitud, como digo, desde esta propia diputación provincial y gozando de alguna forma de él. El libro recoge un total de 16 poblaciones, San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Villablanca, San Silvestre de Guzmán, San Lucas de Guadiana, El Granado, Alosno, Puebla de Guzmán, Paimogo, Santa Bárbara de Casas, Calañas, Villanueva de las Cruces, Cabezarrubias, El Cerro de Andévalo y Valverde del Camino, además de dos entidades locales menores, Tarsis y la Zarza Perrunal. La Fundación Cajasol ha vuelto a abrir el público este miércoles la Sala de Exposiciones Plus Ultra con la inauguración de la exposición de fotografía antigua a la Huelva Romántica en tiempos de Hauser y Menet 1892-1910. Es una muestra que presenta en formato ampliado 30 vistas de Huelva tomadas en este periodo. La Fundación Cajasol ha vuelto a abrir al público la Sala de Exposiciones Plus Ultra con la inauguración de la exposición de fotografía antigua a la Huelva Romántica en tiempos de Hauser y Menet. Una muestra que presenta en formato amplio 30 vistas de Huelva, la mayoría de la capital, pero algunas de la provincia tomadas en el periodo 1892-1910 y publicadas por la popular sociedad de fotógrafos Hauser y Menet. Hauser y Menet era una sociedad formada por dos fotógrafos suizos que llegaron en 1890 a España, llegaron para trabajar en un establecimiento comercial de fotografía que se llamaba Sociedad Artística Fotográfica y a los pocos meses se independizaron y montaron una propia empresa. La exposición está organizada por la Fundación Cajasol en colaboración con el periódico Huelva Buenas Noticias. Puede visitarse de lunes a viernes en horario de 6 a 9 de la noche hasta el próximo 4 de noviembre. La bienvenida especialmente hoy porque hoy reabrimos este espacio. La Fundación Cajasol vuelve a colocar a la cultura a pie de calle y esperemos que todos puedan disfrutar. Esto forma parte de una reforma importante de todo este edificio. Reformaremos nuestro auditorium, la primera planta, y pretendemos convertirnos en un centro de referencia cultural en nuestra ciudad al servicio de todas las personas. La Fundación Cajasol reabre con esta muestra la sala Plus Ultra, que se ha reformado para su uso expositivo habilitando una sala de 80 metros cuadrados y con una superficie vertical expositiva de 140 metros cuadrados. Bueno, muy atentos porque enseguida les ofrecemos alguna de estas estampas. Antes, conocemos la información meteorológica para la provincia de Huelva a las próximas horas. El puerto de Huelva patrocina el tiempo. Para mañana viernes se espera en principio comenzar la jornada con un cielo poco nuboso en general, aunque durante el día irán creciendo las nubes hasta dejar el cielo prácticamente cubierto y no se descarta algún chubasco disperso, sobre todo de cara al final del día. Además, es probable que a primeras horas aparezcan brumas o nieblas matinales en el litoral y el Bajo Guadalquivir. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios y mañana las máximas podrán bajar algo. Esperamos esta noche mínimas de 19ºC en Huelva, 17ºC en Punto Umbría, 14ºC en Lepe y Ayamonte y 12ºC en Aracena. Máximas mañana de 22ºC-23ºC en la costa y sobre los 18ºC en el interior. Soplará viento flojo del sur. En cuanto al estado del mar no hay avisos. Sopla viento de dirección variable, fuerza 2 a 4, tenemos principalmente mar de manejadilla con mar de fondo del oeste en torno a un metro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El puerto de Huelva ha patrocinado el tiempo. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos con más actualidad mañana a la misma hora. Les dejamos con estas imágenes que pueden disfrutar en la Sala Plus Ultra de Cajasol. Enseguida llega Tamara Gómez con la información deportiva de la jornada. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Yo entiendo la afición, que quiera resultados, que quiera ganar partidos y eso es lo que queremos los jugadores e incluso también el cuerpo técnico, es lógico. Pero bueno, aquí cada uno opina de una manera. Yo, nosotros, la plantilla estamos con el cuerpo técnico a muerte y tenemos que seguir para adelante y sacar esto adelante y que el último resultado, que no hagamos un mundo de ello y que se pueden hacer grandes cosas. Buenake y Rafa de Vicente han pasado esta mañana por sala de prensa y se les ha preguntado sobre una posible destitución de su entrenador, de Alejandro Ceballos. Yo lo veo en el apartado de que si se habla demasiado del entrenador es que las cosas en lo deportivo no las estamos haciendo bien. Yo creo que lo que mandan los resultados y los resultados no nos están acompañando y bueno, pues ese querer cambiar de entrenador y demás no es bueno ni para el equipo ni para el club. Yo creo que debemos de centrarnos todos, estar unidos y tirar para arriba. Bueno, yo creo que hay que tener también un poco de paciencia y que los resultados, pues yo creo que hay muy buen equipo, ya lo he dicho varias veces, hay mucho material aquí en este equipo para hacer buenas cosas y simplemente creo que hay que tener un poco de paciencia y nada más. Esta mañana se ha inaugurado el seminario sobre Derecho y Deporte de la Universidad de Huelva que ha contado también con presencia recreativista. La Universidad de Huelva acoge este jueves y mañana viernes el primer seminario sobre Derecho y Deporte que está organizado por la Facultad de Derecho y dirigido por los profesores Antonio José Sánchez Pino y María Luisa Pérez Guerrero. Este proyecto pretende abordar un análisis exhaustivo del marco normativo actual del deporte desde la perspectiva fiscal y laboral. El objetivo es proponer mejoras sobre la regulación jurídica actual y tratar de influir en la toma de decisiones del legislador y los intérpretes de las normas de este ámbito. El seminario contará con la presencia de un amplio plantel de expertos en Derecho Deportivo. La Liga de Fútbol Profesional le ha estado representada en la ponencia de esta mañana por Miguel García Cava, asesor jurídico. También se han analizado los problemas de las sociedades anónimas deportivas en el ámbito del fútbol de la mano de los presidentes del Sevilla, del Betis y del Cádiz. El acto también ha contado con Jesús Pelayo, consejero de Administración del Recreativo. Yo creo que es muy importante la presencia del decano en este tipo de actos, en principio por la cátedra que realmente existe y porque creo que debemos de estar presentes en todo aquello que implique una mejora de la imagen del recreativo y del contenido implícito que tiene el Real Club Recreativo de Huelva. La jornada de mañana se centrará en las sociedades anónimas deportivas en la que participarán abogados y asesores jurídicos y sobre las leyes del vestuario, que contará con la presencia de jugadores y exjugadores de fútbol. La clausura correrá a cargo del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía. Pues a Jesús Pelayo se le ha preguntado esta mañana sobre cómo van las negociaciones del club con Hacienda y todo apunta a que la próxima semana habrá reunión. Indiscutiblemente llevamos día, tarde, noche para sacar ese proyecto o ese plan de viabilidad de pago. Está muy avanzado, sinceramente. Queremos en principio atar todos los posibles cabos que puedan ocurrirnos, salirnos sobre la negociación. Y bueno, yo creo que vamos muy bien encaminados. Ya ha arrancado el Congreso Iberoamericano de Baloncesto, que cuenta este año como plato fuerte con el Clini Ciudad de Palos, donde mañana dará una conferencia el periodista Antonio Daimel. Esta mañana ha sido inaugurado en la Universidad de Huelva el Congreso Iberoamericano de Baloncesto, que este año ha cambiado de nombre debido al 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. El rector de la universidad, Francisco Ruiz, ha explicado en qué van a consistir estas jornadas. Pues se hablará de competencias emocionales, se hablará también de psicología, algo muy presente en esta facultad. De toma de decisiones, de formación de equipos, de preparación táctica, de liderazgo, de cohesión. Conceptos y términos muy presentes, pero no solo en el ámbito del desarrollo del deporte profesional, sino yo diría que esto sirve para cualquier aspecto de la vida. El plato fuerte de este Congreso de Baloncesto es la cuarta edición del Clini Ciudad de Palos, para el que el Ayuntamiento de Palos ha invertido más de 8.000 euros y que contará con la presencia mañana del conocido periodista deportivo Antonio Daimel. El sábado será el turno de Sergio Valdolmillos, entrenador que llevó al Ciudad de Huelva a la Liga ACB, y de Nacho Coque, preparador físico de la Selección Española de Baloncesto. Todas las ponencias tienen entrada gratuita y tendrán lugar entre la Casa de la Cultura y el Pabellón Plus Ultra de Palos. Esta tarde ha sido el exentrenador David Cárdenas el que ha inaugurado con su charla este evento dedicado a los amantes del básquet. Y el Enrique Benítez Huelva ha anunciado esta mañana que el escolta norteamericano de 28 años Terrick Phillips debutará el próximo domingo con el equipo. El jugador llegó hace unos días a la capital tras jugar últimamente en las ligas de Bolivia y del Salvador. Ya tiene firmado su contrato y ya ha pasado el reconocimiento médico. Pues hasta aquí la información deportiva por hoy. Se quedan ahora con Frente a Frente de Víctor Pineda. Buenas noches. Buenas noches.